El día de hoy Quiere total de la ranta ¡A ver si se llevor de la ranta! Hola ¡Venga! ¡Y cómo hago yo también! Uno en la vidafield muy feliz De ser mantado el semejante al peón ¡Veinte y ocho años, estoy cumpliendo! ¡No, quince! ¡Veintiocho! ¡Quince! ¿Qué pasa cuando se dejó ese usted? Oigan a este, nos van doce pues, la pena que viene con doce. No, venga, venga, venga. No, venga, 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 venga. Caramba, mando porque nos dan cuartos para cumplir. A ver, vamos a ver. Ay, es uno de parteana... No me acordaba. ¡Feliz cumpleaños, Javi! ¡Ahhh! ¡No me has cortado! ¡No me has cortado! ¡Ahhh! ¡Eso se ha de tapar ahí! ¡Há con el chubre! ¡Há con el chubre! ¡No! ¡Espera que le echemos a los muchachos! ¡Ahhh! ¡Cuántos fronteritos nacerían juntos contigo Tantas cosas plantas ese día que también nacieron ¡Cuánta aventura que le di a a tu padrino! ¡Ahhh! ¡Qué caro! ¡Eso es un video! ¡Ah! ¡Mi amor te amo! ¡Besito! ¡Pero diga! ¡Pero diga el nombre! ¡Porque ahí están los amores! ¡Hay tantas hoy en día! ¡No sabemos si es este! ¡El! 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 ¡Lá! ¡Manuel, ¡El! ¡O Ximena! ¡S filed, mats, al blue! ¡Romado con obras! No. ¿En qué le ocurre? ¿En qué dejo? Yo me salgo en una con él ahí. Toca ahí la cámara. Espera, espera. Yo grabo ya. Para mí no va a llenar. Ah, me morí. Yolanda, diga... Elvia, ¿por qué estás llorando? Porque yo ya me volví viejo. Ah, no, mamá. Vuelva de seria, mami. Ah, no. ¿Qué? ¿Quién le asusta? Está bien que Javier esté viejo, pero tampoco es para nada para que llore. Que Javier le asusta. Amá, está bien que Javier esté viejo, pero tampoco es para que ponga a llorar. ¿Qué? Digo, es que no. O sea, Javier me asusta. ¿Y la foto pues con él? No me acuerdo con él, me acuerdo de él. ¿Qué? Má, ya, hombre, ya. No, hombre. Ahí se veía de pa' ir más putas. Elvia. Ya puedes abráceme a él. Que le mandemos una foto con él. Es que aún no. Uy, apenas lo escuché de gris y yo que todavía hablo aunque... Ya pues... Ay, no, no, ya, 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 ya... Ay, que, que, además ya llorando ya medio como... Ya medio como... Ya medio como... Es que, claro, yo lo que escuché es que ya le voy a asustar. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí vamos a tomar una canción pa' que cantemos. Vamos a festejar con emoción su cumpleaños. Vamos a decirle con amor que la felicitamos y que siga cumpliendo muchos más. que la migreña tiene que cuidar que de mi parte nada en la vida le faltará.